El decreto litoral impedirá a la Junta la futura construcción del charre en los terrenos ofrecidos por el Ayuntamiento. Los suelos fueron habilitados para uso sanitario por el Pleno Municipal durante el pasado mandato municipal, pero la nueva normativa de la Junta impedirá su desarrollo. Una quema de rastrojos produce un incendio en la zona del puerto de los pescadores. Había sido comunicada correctamente por parte del propietario, pero no tuvo en cuenta el fuerte viento reinante. Ha afectado a 400 metros cuadrados de matorral. La Academia de Danza de Pilar Aurrueco Echea dona a Adimi la recaudación del espectáculo que estrenó el sábado en el Teatro Las Lagunas. El Ayuntamiento cedió gratuitamente las instalaciones para este evento, con el que se quiso apoyar al colectivo de visitados. Las Lagunas celebran la tarde del sábado el concurso infantil de carnaval en el Parque Atalucía. El domingo los pasacalles saldrán a las 11 de la mañana desde el Parque María Zambrano, el Ayuntamiento y el Centro Cultural de la Cala. En los tres núcleos la fiesta terminará con los concursos de disfraces.